Los nuevos NFT de Nike conectará las zapatillas virtuales con las reales. Bienvenidos a otro video de El Inversionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, Web3, Metaverse y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la nueva colección de NFT que Nike va a lanzar y cómo estos NFT se van a poder conectar con sus zapatillas reales. Ahora si usted me ha estado siguiendo a través de este canal por un tiempo, sabes que yo he estado muy emocionado por esa nueva colección de Nike que ellos van a lanzar. Yo le he estado haciendo seguimiento a los proyectos que Nike ha hecho con NFT desde el incepto, desde que ellos lanzaron los primeros. Y en la noticia que vamos a estar repasando hoy, vamos a ver qué beneficios tenemos al comprar estos NFTs, cómo conecta con las zapatillas y qué valor yo creo que esas zapatillas van a poder tener en algún futuro. Si te gusta contenido como esta noticia de lo que está ocurriendo en el espacio de NFT, de criptomonedas o de blockchain en general, por favor no se te olvide de darle like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para dejarte saber cuando lo hacemos el próximo. Nike ya domina las ventas de NFT de las principales marcas y ahora está trabajando con su estudio de diseño de coleccionales virtuales RTFKT para conectar zapatillas virtuales con zapatillas reales. La colección CryptoKicks IRL tendrá una edición limitada de 10.9 mil zapatillas en 4 estilos que Nike llama a la línea la primera zapatilla nativa web 3. Solo se pueden comprar quemando un NFT de Forza especial, que se puede comprar en el mercado secundario, que acuñará una versión NFT de los zapatos y permitirá a los usuarios pedir un IRL en su elección de tamaño y estilo. La inscripción para el sorteo de la menta pública será el 7 al 9 de diciembre en RTFKT.com, mientras que los titulares de un NFT de Lace Engine Existen podrán comenzar a acuñar el 12 de diciembre. Los precios serán entre $450 y $1,333 que se van a pagar a traer de Ethereum. Los zapatos físicos se enviarán en mayo y solo a las direcciones de los Estados Unidos, lo que está causando problemas en el mercado de zapatillas coleccionables bastante intensos. Los zapatos contarán con la tecnología de cordones automáticos que la firma diseñó para Air Mag hace más de 30 años para la película Back to the Future 2, así como la próxima evolución de la tecnología de zapatillas inteligentes, que incluye paquetes de iluminación mejorados y actualizables, retroalimentación áptica, control de gestos, detección de caminata, conectividad de aplicaciones y carga inalámbrica, combinados con algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Si bien Nike nos divulgó demasiados detalles sobre cómo interactuarán las versiones físicas y digitales de las zapatillas vinculadas a NFC, la tecnología sugiere fuertemente que al menos se espera emparejarlas en el metaverso y en la configuración del juego. La retroalimentación de fuerza áptica, el control de gestos y la detección de caminata serían útiles para conectar personas y avatares en realidad virtual y aumentada. Ahora, estas zapatillas como puedes ver, como ellos pueden usar aquí, sí se ven como unos Back to the Future zapatos, pero un poquito más innovados. A mí personalmente me gustan los Back to the Future mucho más que eso, pero eso también se ve muy bacano. Ahora, lo que no tengo entendido bien es si tal vez este va a ser la zapatilla NFT o si en verdad la zapatilla real se va a ver así. De todas formas, bonito o no, yo creo que es bacano ser dueño de los primeros Nike NFTs que ellos lanzaron. Tiene que haber algún valor ahí en algún futuro si esto en verdad sigue siendo tecnología que se va a adaptar. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Nike le está poniendo tanto esfuerzo a esto? De una manera u otra a mí me parece esto como una apuesta muy similar a lo que Mark Zuckerberg está tratando de hacer, pero obviamente una escala mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque podemos ver que Nike está haciendo un buen trabajo en quedarse en su sector de zapatillas. Sí, ellos están entrando al metaverso, sí, ellos están entrando al espacio NFT o están continuando en ese espacio que ya han estado ahí, pero solo se siguen enfocando en lo que ellos saben. ¿Qué es qué? Son zapatos, zapatillas NFT. Cuando se trata de Meta y Facebook, ellos se están enfocando en un metaverso por completo, o sea que hay muchas más expectativas ahí. Pero teniendo una zapatilla NFT, si usted ha sido parte de un proyecto como Stepping o Walking o alguno de esos zapatos NFT, viendo que una compañía como Nike se está poniendo detrás de su propio proyecto y su propio NFT y dándole algún tipo de utilidad, usted debería sentir muy bien sobre las inversiones que ya hiciste en el pasado. Así no sea directamente por los que usted tiene en este momento, pero ya estás un paso más adelante que personas que nunca han comprado un NFT, y más allá un NFT que tiene que ver con una zapatilla. Me imagino que con el tiempo vamos a empezar a ver lanzamientos y anuncios de también Adidas, Puma y otras compañías de zapatillas también entrando al metaverso, especialmente si este lanzamiento que está ocurriendo ya es un gran éxito para Nike como los otros en el pasado. Las otras empresas no se van a querer perder el dinero que Nike se está generando en este momento con Web3. Así que por cierto, estoy muy seguro que en los próximos par de meses Adidas va a ser lo mismo, va a tratar de hacer uno mejor que Nike. ¿Cómo? Honestamente no veo cómo. Déjeme saber que lo que ustedes opinan, si le interesa comprar este NFT, si ustedes lo van a comprar, a mí no me están pagando para promocionar estos NFT de Nike. Ojalá Nike me escogiera a mí como una persona que promociona sus zapatos, pero obviamente no estamos a ese nivel. Comparto esa noticia con ustedes porque yo creo que eso puede ser muy grande, especialmente para los coleccionistas de zapatos. Al final del día entiendan que aún sigue siendo una inversión, una inversión alta de $400, $1,333 dólares. Si estos zapatillos obviamente valen 10 veces más en el futuro, no se va a ver como una inversión grande. Para el final del día es un riesgo. Es un NFT, es Web3, es una tecnología que aún no entendemos bien, pero vea que las empresas grandes se están moviendo hacia este sector. Así que, ¿qué es lo que ustedes creen que nosotros deberíamos de hacer? Si te gustó este video, te gustaría ver más noticias como esta de lo que está ocurriendo dentro de Nike con los lanzamientos de NFTs, con los proyectos que ellos tienen en Web3 o si quieres saber sobre otras compañías y también los proyectos de Web3 en los que ellos andan trabajando, por favor no se te olvide darle like a este video, suscribirse a mi canal, dale click a la campana para dejarte saber cuando lance el próximo. Te quiero dar la gracia por quedarte hasta el final, nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!